Y es que nuevamente las condiciones del tiempo, el día de hoy, sobre nuestro territorio nacional, se han convertido en la noticia del día. ¿Cómo está la imagen de satélite a esta hora sobre Venezuela? Pues bien, ya lo pueden ver, una gran concentración de novosidad y también de precipitaciones que se han venido registrando como parte de lo que ha sido este atípico año 2022, en el cual ya van más de un 60% de precipitaciones por encima del índice pluviométrico habitual. Como es costumbre en estos casos, ya también en las redes sociales han comenzado a ser difundidas imágenes que señalan lo que podría ser la afectación que se está presentando en el estado La Guaira, donde algunas quebradas se han salido de su cauce y también los videos grabados por los vecinos y personas afectadas se han hecho virales. Estas imágenes que ya se encuentran en tendencia en las principales plataformas, Instagram, Twitter, han sido grabadas la tarde del día de hoy. Y nos ilustran un poco lo que es la situación en el estado de La Guaira, donde si bien la intensidad de las lluvias ha disminuido, sin embargo el tema de las quebradas ha llamado la atención de las personas que han grabado algunos puntos en los cuales las mismas se han salido de su cauce. En tal sentido, nuestro ilustre y siempre bienaventurado equipo de producción nos dice que tenemos una llamada que un poco más temprano hizo José Alejandro Terán, que es el gobernador de La Guaira, donde ilustraba en el programa con Barry Cartaya lo que era la situación planteada el día de hoy en la entidad litoral. Observamos que en los cauces de los ríos que vienen de la montaña, toda la montaña ha estado nublada desde ahora muy temprana, lo que hace suponer fuertes precipitaciones en los cauces de los ríos que ha desencadenado, que sobre todo en el este del estado, lo que es la parroquia Macuto y la parroquia Caravalleda, fundamentalmente hoy hayamos tenido un desbordamiento parcial de la quebrada del cojo, fundamentalmente en Macuto. Además cabe destacar que es una de las quebradas donde más hemos hecho énfasis todos estos días a limpiar, específicamente el día de ayer yo personalmente la inspeccionaba y estaba completamente limpia, gracias a Dios, porque si no hubiese sido peor de lo que ha ocurrido hoy. Bien, ustedes lo están viendo, las imágenes que el día de hoy nuevamente se han vuelto noticia en Venezuela y corresponden al estado La Guaira. Si bien las imágenes son impactantes, son claras y evidentes, lo cierto es que hasta el momento la afectación sobre las vidas humanas ha sido moderada, tomando en cuenta lo que ha sido la declaración del gobernador de esta entidad, que ha señalado que esta situación pudo haber sido mucho peor si no hubiese acometido la limpieza de las quebradas y los cauces de los ríos. ¿Por qué ocurre esta situación? Pues bien, porque este año 2022 han ocurrido precipitaciones atípicas, como por ejemplo en las tejerías o el castaño, donde lluvias que caen durante un lapso de un mes, cayeron en pocas horas y originaron cosas como las que estamos viendo en este momento en pantalla. Quebradas y cauces de ríos que están en correcto mantenimiento, pero aún así la capacidad de drenaje de las mismas no sirve para contener la intensidad de las precipitaciones y el volumen de agua, que muchas veces coloca límite a estos sistemas y también, a veces como lo hemos visto recientemente, también generan problemas. Es importante destacar en todo caso que si usted vive en una zona de riesgo o una zona que en el pasado ha tenido la presencia de desbordamientos de ríos y quebradas, es importante que estén atentos y también sigan con atención lo que son las indicaciones de los cuerpos de protección civil y de bomberos. Y ya nuestro equipo de producción, Ávil, como siempre, nos dice que tenemos en vivo y en directo al almirante en jefe, Remijo Ceballos Hichazo, quien es titular de la cartera de Interior, Justicia y Paz. Ministro, bienvenido a 360 en vivo. Por favor, ilústrenos cuál es la situación planteada con el tiempo el día de hoy. Lo escuchamos. Bueno, muy buenas tardes, pueblo de Venezuela. Muchas gracias, Boris. Bueno, cumpliendo instrucciones precisas de nuestro comandante presidente, Nicolás Maduro Moro, estamos haciendo un monitoreo nacional y atención directa en todos los estados afectados. Especialmente el día de hoy, producto de todas estas situaciones meteorológicas que han venido afectando a nuestro territorio, se han producido importantes eventos. Gracias al esfuerzo de los gobernadores, de los alcaldes, del sistema de gestión de riesgo, protección civil, bomberos, los cuerpos policiales, trabajando todos juntos, bueno, hemos ido mitigando algunos eventos. Específicamente el más, digamos, importante, sin menopreciar el resto de los eventos en otros estados, en el estado de La Guaira, específicamente en Macuza, la quebrada del Cojo, hubo un fuerte movimiento de agua. Bueno, gracias a que ha habido mantenimiento de esa quebrada, bueno, se ha permitido el control a este momento y mantenemos el monitoreo. Allí hubo una acción preventiva. El estado de La Guaira, su gobernador, Perán, y todo el equipo de protección civil, bomberos, evacuando tres edificios. Hubo uno que sufrió algunos daños, se evacuaron allí todas las familias, hubo solamente daños materiales por la acción rápida de los cuerpos de seguridad y de protección civil. Entonces hubo siete daños de vehículos y también estamos haciendo monitoreo en San Julián, en la quebrada de San Julián y Caravalleda. Allí, en ambos sitios ya tenemos maquinaria, ya estamos ya moviendo, haciendo todo el esfuerzo necesario para restituir, bueno, los daños causados. Igualmente, tuvimos fuerte lluvia en el Castaño, pero ya está controlado por todos los trabajos que están haciendo. En tejerías hubo fuertes lluvias, también tenemos situación controlada. Toda esa quebrada fue que se ha venido avanzando en los trabajos de recuperación, limpieza, remoción, que hemos ejecutado por instrucciones precisas de nuestro presidente, por la acción planificada de nuestra vicepresidenta ejecutiva para mover todos los equipos de gobierno. Bueno, allí, a pesar de las fuertes lluvias, estamos en situación controlada. En la autopista de Sazón hubo algunos sedimentos que se causaron en el kilómetro 14, sentido Valencia. Entonces, allí también tenemos maquinaria en el sitio, trabajando. En la Troncal 9, en el estado de Miranda, estamos haciendo monitoreos, Miranda y Azuati, bueno, desde Cúpida hasta Caucagua, para ir atacando y resolviendo, atendiendo a la ciudadanía para restituir, pues, el tránsito. Igualmente, la quebrada Catucha aquí en Caracas, bueno, ahí estuvo un fuerte movimiento de agua, sin embargo, los niveles no sobrepasaron y por la limpieza que se habían ejecutado, bueno, hubo ese movimiento libre de todas esas aguas en los 72 kilómetros del río Guaire, bueno, que eso desembocó hasta allá, hasta el río Tuy, y tenemos la situación controlada. A nivel nacional, actualmente, bueno, ha disminuido la lluvia, se mantiene la nubosidad. Sin embargo, han habido algunos eventos climáticos y que vienen desde Oriente, producto de, bueno, de esta vaguada que hemos tenido todos estos días, y hay una baja presión que se ubica en el Mar Caribe, al norte del estado Falcón, que probablemente en las próximas horas pudiera convertirse en una depresión tropical, ya dejando nuestro territorio. Sí, bueno, llamado a la prevención, llamado a estar atento, informar a las autoridades. Almirante, nos encontramos en este momento en vivo y en directo, nos están diciendo también que Telesur está conectado a esta entrevista que le estamos haciendo. La última pregunta que le quisiera realizar es, por favor, ¿cuáles son las áreas críticas o las áreas de atención en las cuales ustedes están particularmente atentos para las próximas horas, a raíz de lo que es el fenómeno climático que usted está describiendo? Sí, por una parte, el oriente del país, tenemos allí unas perturbaciones, y bueno, estamos atentos, Estado Sucre, Estado Managa, Estado del Tamacuro y Bolívar, muy atentos también, y Anzuategui, igualmente en el occidente del país, Estado Zulia, Estado Falcón, Estado Carabobo, en las costas. Sin embargo, bueno, nosotros estamos monitoreando y trabajando, hemos activado el Plan Nacional de Gestión de Riegos, y precisamente tenemos todos los protocolos de actuación ante emergencias y desastres, y todo el personal disponible para actuar, pues está la instrucción precisa de nuestro presidente, actuar rápidamente para la protección del pueblo. Igualmente, nosotros hemos hecho entrega a nivel nacional de 974 toneladas de insumo, tanto alimentos como, bueno, en seres diversos para atender los requerimientos de la población, y seguiremos avanzando. En este periodo de lluvia, desde el 1 de abril, hasta ahorita, hemos tenido grandes afectaciones, pero la respuesta del gobierno, la respuesta del gobierno bolivariano, la respuesta de todas las autoridades ha sido excelente, inmediata, directa, de nuestro gobernador y nuestro alcalde para proteger a nuestro pueblo. Bien, que ustedes lo escucharon al almirante Remigio Ceballos y Chazo, titular de la cartera de Interior Justicia y Paz, que nos acaba de actualizar en vivo y en directo lo que es la evolución de la situación planteada por las lluvias en Venezuela.